Mayo 1. Rechazar la luz del Evangelio. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. ¿Por qué casas reverdes son? Ezequiel 3.27. Lectura adicional recomendada Isaías 6.8-13. Normalmente los embajadores envían para alcanzar la reconciliación a través de palabras amigables y corteses con sus interlocutores. Sin embargo, aquí Dios sigue un método completamente contrario a ese. Ezequiel afirma que Dios nos dice, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Esto indicaba a los israelitas que no se les había enviado un profeta porque tuvieran alguna esperanza de recobrar la sabiduría. Dado que habían demostrado con numerosos ejemplos que eran un caso perdido. Sino para decirles que el Señor iba a golpearlos y herirlos más aún. Y que al final les asestaría un golpe mortal. Ahora vemos la confirmación de lo que el profeta había advertido anteriormente. Que no se le había encomendado la tarea de enseñar porque su trabajo fuera ser útil y fructífero entre el pueblo común. Sino para inducir a los israelitas a la locura si seguían empecinados en no alcanzar la sabiduría. Dios maneja a los réprobos de diversa manera. En ocasiones parece dudar de que sean curables. Les envía profetas para exhortarles al arrepentimiento. Pero cuando comprueba su ingratitud al sepultar la luz que les ha enviado, opta por privarlos de toda doctrina. La luz vuelve a brillar, pero al final le sigue otra oscuridad. Esta vez mayor aún. Mientras la doctrina de la salvación brille sobre nosotros, pues apresurémonos a repentinos no sea que Dios oscurezca nuestras mentes y nuestros sentidos. Y nos prive del beneficio único de tener la imagen de su favor paterno grabada en nosotros. Meditación Pensar que la negligencia y el rechazo continuados del Evangelio pueden conducir a la pérdida de este ex aleccionador. La gran bendición de la luz del Evangelio viene acompañada por la gran responsabilidad de administrar esa luz. ¿Qué maldición sería que se nos empujara hacia la tiniebla, como sucedió con los realistas en tiempos de Ezequiel? Mayo 1 Jesús te manda a tomar tu cruz y seguirlo. Luego te da la fuerza necesaria para cargar esa cruz. Presta atención a estas palabras en 2 Tessalonicenses 2, 16 a 17, porque te ofrecen un resumen práctico y conciso sobre la obra del Evangelio en tu vida. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Si alguien te preguntara qué está haciendo Dios en tu vida aquí y ahora, ¿qué responderías? Estoy convencido de que una de las razones primarias por las que muchos de nosotros enfrentamos momentos en los que somos decepcionados por Dios se debe a una mala interpretación de lo que Dios está haciendo. Pablo nos resume la obra de Dios al apuntarnos hacia dos aspectos clave de su plan de redención. Primero, Dios ejerce su gracia para traer consuelo real a nuestros corazones. ¿Cuál es ese consuelo? No es que cumplirá todos nuestros sueños y esperanzas, que todos nuestros recibos serán pagados, que le agrademos a la gente o que no enfrentemos sufrimiento. Su consuelo es más fundamental y redentor que eso. Este es su consuelo, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ha introducido en una relación eterna con Él porque Jesús ha cumplido con todos los requisitos de Dios que nosotros no cumplimos. Ya no tenemos que temer la ira de Dios, ya no tenemos que buscar su aceptación, ya no tenemos que escondernos en la culpa o la vergüenza. Le pertenecemos a Dios para siempre. Nunca nos dará la espalda, nunca nos recordará nuestro pecado, nunca nos quitará su presencia y sus promesas, sin importar lo erradas que sean nuestras vidas. Porque nuestra posición ante Él no está basada en mi conducta, sino en la conducta perfecta de su Hijo. Pero eso es sólo una parte de su plan. Por supuesto, debemos celebrar nuestra eterna reconciliación, consuelo eterno y una buena esperanza ante Dios. Pero también debemos reconocer que existe una segunda parte de su obra. La transformación, tanto en palabra como en obra, hagan todo lo que sea bueno. No existe un mensaje más consolador que el que fue predicado en la cruz de Jesucristo. Y no existen promesas más poderosas para transformar tu vida que las que se encuentran en la gracia de esa cruz. En su gracia, Dios consuela de forma vertical nuestros corazones para que no tengamos que buscar consuelo de forma horizontal. En su gracia, Dios transforma nuestros corazones para que en nuestras palabras y obras vivamos progresivamente como Él nos manda. El consuelo de Dios no significa que la forma en la que vivimos no hace ninguna diferencia. Y el hecho de que Dios demande nuestra santidad no quiere decir que su gracia ha sido removida. Somos suyos por gracia y santidad no quiere decir que su gracia ha sido removida. Somos suyos por gracia y somos transformados por gracia. Todo debido a su celo reconciliador y transformador. Decide sumergirte hoy en el consuelo que Dios ofrece y responde a su tierno llamado. Para profundizar y ser alentado, 2 Corintios 5, 14 al 21. ¡Gracias!